Y a Cero Extra le encanta apoyarlo a nuestro, por eso me encuentro con Luz Marina Alvarado, quien es la gerente de Mercadeo de Supermercados Mercacentro. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida. No le puedo quitar al doctora. Bueno, Viviana, muchas gracias por estar aquí acompañándonos y pues hoy nosotros felices, emocionados, porque cada vez que un cliente se gana algo para nosotros es mucha satisfacción y mucha alegría, porque Dios nos permite bendecir a muchas familias. Hoy pues aquí tenemos una hermosa camioneta, que es la que pues hicimos hace un rato la actividad, y la señora Alma Hidárraga fue la ganadora. Mercadeo entró como siempre entregando buenos premios, empezando año, tenemos mucho recorrido pues para nuestros clientes. El sorteo de la camioneta fue algo muy fácil, fue compras de 50 mil pesos, superiores a 40 mil pesos, de Colgate Palmolive y ya, era muy fácil. Sí, realmente son productos que cualquier cliente pues puede comprar y tiene su canasta básica. El saludo para todos los televidentes, para todos los solimenses, para que siempre apoyen lo nuestro y para que sigan invirtiendo y ganando. Bueno, Viviana, pues primero las gracias a Dios por permitirnos estar en una empresa tan especial que genera siempre mucho desarrollo, más de mil quinientas familias se benefician directamente y pues más de cuatro mil empleos indirectos, entonces pues comprar en Mercadeo significa que hay muchos beneficios. Muchas gracias siempre por la invitación a Zorextres y estamos pendientes de todo lo que pase con esta gran empresa tolimense. Bueno, Viviana, muchas gracias a ustedes por estar siempre acompañándonos en estas buenas noticias y alegrías que podemos entregar a nuestros consumidores. Muchas gracias. Y ahora nos encontramos con la feliz ganadora de esta camioneta, Doña Alma, ¿cómo está? Bienvenida. Muy bien, buenas tardes. Felicidades por esa hermosa camioneta a cero kilómetros. Gracias, muchas gracias. Estoy muy feliz. ¿Cómo fue el proceso para ganarse la camioneta? ¿Qué tuvo que hacer? Pues nosotros vamos mensualmente a Mercada y a Mercacentro al de las 60 y pues siempre compramos todo lo que es de Colgate Palmolive y todo, todo lo, todo lo de eso. Entonces siempre nos dan una boletica y vamos y la echamos adelante y nos dicen, pues bueno, echémosla ahí que mi Dios proveerá, ¿será que sí o será que no? Pero pues ahorita sí, yo estaba en mi casa, me llamaron, pensé que era mentira, pero pues no, y estoy muy feliz y le doy muchas gracias a don Carlos Alvarado, porque pues por él es que me estoy ganando esta camionetica por todos sus almacenes y que mi Dios me lo bendiga y me le dé pronta recuperación. Muchas felicidades y la invitación a todas las personas para que apoyen lo nuestro, apoyen a Mercacentro. Los invito a todos a que sigan apoyando Mercacentro, Mercacentro cumple lo que dice, ellos prometen algo y lo cumplen, entonces sigamos creyendo en Mercacentro. Soy una cliente fiel a ellos y voy a seguir más fiel todavía cuando vaya a Mercacentro y no tenga que esperar taxi, que no, que no me llevan porque no tienen bodega, que porque hay mucho mercado, que porque no, entonces gracias a Dios.